Amigo y él es José Luis José Luis, llegó Carlitos Llegó Alberto, su esposa y su recién nacido Que estamos ahí por conocerlo Aquí, muchas gracias Amigo mío, tu pregunta no me extraña Aunque trate de fingir Intentando sonreír Mi sonrisa no te engaña Amigo mío Ella es mi única estrella